El Ayuntamiento de Benito Juárez, encabezado por la Presidente Mara Lezama, firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado, con el objetivo de generar acceso a más y mejores empleos para los cancunenses, incorporándose a los programas estatales de empleo, capacitación, certificación, seguridad laboral a la lucha para erradicar el trabajo infantil, entre otros temas. La alcaldesa comentó que la justicia social es que las personas cuenten con un empleo digno que les permita atender sus necesidades básicas, desarrollarse profesional y personalmente con una mejor calidad de vida para sí y para sus familias. En los últimos dos años, Quintana Roo ha sido la entidad de mayor crecimiento en la generación de empleos formales. De enero a octubre de este año, se crearon más de 45.000 plazas y Cancún contribuye de manera importante a ese logro. De hecho, se clasifica entre las 10 mejores ciudades del país para trabajar.